Bueno amigos, en este momento estamos elaborando algunos aguinaldos Aquí como pueden ver hay bombones, hay kikis, hay frituras así como palomitas, chetillos Aquí hay obleas, aquí hay conos de bombón, de nieve Aquí hay mini malvabón, bocadín, paletas de pollo rostizados, llavecitas de dulce Nux y Dubalines, eso es lo que va a llevar el aguinaldo, el aguinaldo se está elaborando de esta forma Vean, lleva todos esos dulces en esta bolsita, los estamos amarrando con ligas, aquí está En este momento Gabriel dice que qué, que me vas a enseñar a qué A hacer una llenda ¿Una llinaldo? ¿Usted los haces muy rápido Axie? Sí A ver, enséñame, una, dos, tres ¿Usted los haces? Ay, el aloe, mira la cucharita De volado, ¿verdad papi? Ajá En menos de un minuto ya Gabriel elaboró su, su cosa, su aguinaldo Ay papi, eres un genio Sí No brinques tanto porque te vas y para atrás yo te las puse ahí para que me pudieras ayudar Ajá Yuli también me estaba ayudando pero se fue a hacer un pendiente, ahorita va a regresar No tengo idea de cuántas, de cuántos aguinaldos salieron porque Gabriel lo estaba metiendo en la bolsa en lo que yo terminaba de armarlos Aquí están, aquí están son cinco bolsas grandes, es la más grandota que está, llenas de puros aguinaldos y ahí está una caja también que está llena Son bastantes los que salieron Pues ya están listos, ya nada más vamos a ir a entregarlos A todas las personas que preguntaban que qué había pasado con Agustín Aquí está, miren Anda con sus hijos, ahorita está trabajando Ahorita como en esta época de diciembre están ocupando mucha leña Él anda con su carretilla Aquí anda con su carretilla, con su carga de leña Dice que a cómo la das A cien baros A cien baros la carguita Sí No, está bien Aquí está, él es Kevin, ¿verdad? Kevin Y el otro es Brian, el que está de este lado El que está detrás de ti ¿Cómo están? Tiene pena ¿Tiene pena? Bien ¿Estás bien? ¿Qué traes ahí en la mano? Un aguinaldo ¿Es un aguinaldo? Sí ¿Se fueron a la posada o qué? No, que ahorita que fuimos y se da la leña Allá un señor le dio cosas Ahí donde pedimos agua para tomar Ahí le regaló un aguinaldo ¿Y dónde está el leña ahora? Allá viene con otro parque Con otra carga Oh, está bien Qué bueno ¿Cómo han estado o qué? Pues más o menos Sí No, está bien Ya, pásame dos aguinaldos Les voy a entregar dos aguinaldos Para que Para que los disfruten pues tus hijos Sí Brian ¿Quieres un aguinaldo? Te hablo, te hablo un aguinaldo, güey ¿No quieres un aguinaldo? No ¿Y tú, Kevin? Ahí se los va a entregar, Gabriel Gracias Ya viene, recibelo Gracias Ya viene Es bien, tenazo Recibelo Gracias No tiene pena, güey Esos aguinaldos los mandaron a hacer La señora López Y una persona de Colorado Fueron los que mandaron a hacer esos aguinaldos Muchas gracias Hace un momento los estábamos haciendo Aquí les estamos entregando uno a Kevin y a Brian Eh, ¿me puedes pasar la ropa, mamá? A ver, permíteme, poquita Sí Bueno, ahorita mamá está trayendo una bolsa de ropa Buenas tardes, señor A ver, mira Te vamos a entregar Es ropa nueva Muchas gracias Esa viene por parte de una La familia Luna De Washington Gracias Y también por parte de Claudia Duarte Es ropa interior Y alguna otra ropa Que viene por parte de De la familia Luna Que ella la Ella nos mandó el dinero Y dijo que comprábamos esa ropa Para Para tus hijos Esperemos que les queden Este Está totalmente Toda la ropa que viene ahí Está totalmente nueva Como te digo Es ropa interior Este Es para Kevin y Brian Sí ¿Cómo han estado? Kevin Bien Bien Levanta pues la cara Que no te da pena Dile bien Bien ¿Y tú Brian? Ahí le da pena ¿Qué hablas? Dile bien Tengo tu aguinaldo Recibe tu aguinaldo Recibelo, ándale ¿No lo quieres Brian? Brian Bueno, pues como te digo Esa ropa viene por parte de Claudia Duarte Y la familia Luna De Washington Pues esperemos que Que estés vendiendo Bueno, ahorita me imagino Que si ha de estar vendiendo Bien la leña ¿No? Pues sí Ya no Pero así que Lo que puedo pues Porque de aquí yo le saco Para comprarles un juguete Ahora De estos días ¿No? Sí Le pondré a echar dos, tres viajes Para comprarles algo Pero Ahorita Me imagino que si Te ha de estar yendo bien En los viajes Porque Casi todos los de aquí De la colonia Hacen fogatas Cada vez que les toca la posada Sí Ahorita me imagino Que si has de estar saturado En cuestión de viajes Sí, pues no alcanzo Por eso Elena viene Dices que viene Ahí atrás ¿No? Con otra carga No, pues está bien Qué bueno Qué bueno Que le estén echando ganas Pues Nos pasamos a retirar Agustín Que sigue le echando ganas Gracias Y ahí Espero que les quede la ropa Que les mandaron Sí Muchas gracias Ahí nos vemos Brian Dile adiós 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 Pero así con la mano Ahí nos vemos Agustín Dale Gracias Dale Amigos Otra vez estamos de vuelta Aquí en Sinzunzan Ya ven que la señora Catalina Comentó que Si se pudiera traerles Algún dulce Algún juguete A los niños Pues ahorita Como traigo los aguinaldos Ustedes ya vieron Que hace rato Los estaba haciendo Gabriel Que es rapidísimo El chavo ¿Exi papi? Ajá Sí Prisísimo Le hablé a la señora Catalina Para ver si podía juntar A todos los niños Que estuvieran en esta zona Ay de hecho Sí junto a varios No son muchos Pero sí junto a varios Ahí los pueden observar Y nos tocó una buena suerte Dice la señora Catalina Que La señora Patricia Hizo Pozole Que hasta nos dijo Tienen buena suerte Patricia hizo pozole Bueno amigos Pues ya nos vamos a bajar Y ahorita Oficialmente Me voy a convertir En el golletero El golletero oficial Bueno pues Dejen Nos bajamos Para entregarles Un poco de De alegría A estos niños Vean Son bastantes No son tantos Porque pues Es una zona muy pequeña Aquí Y pues como Casi nadie entra aquí Pues ahorita Nosotros vamos a tratar De sacarles una sonrisa A los A los pequeños Dándoles un aguinaldo Que la verdad Pues vienen bien surtidos Buenas tardes Buenas tardes Si se quieren arrimar La fila aquí Para ir entregándoselos A ver si quieres Ya se los va a empezar A repartir Gabriel Bueno como ven Ahí está Adrián Ahorita te doy uno Para que se lo lleves Ya sé que no me mientes Porque conozco a Meli Gracias Bueno pues como ven Gabriel ya se ha vuelto Un experto En entregar A aguinaldos Porque el otro año Entregamos Y él estuvo entregando También A aguinaldos Del otro año Bueno pues Se lo lleves Que la verdad Quiero Quiero Pero lo cayeron A loco No se lo lleves A loco No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí la única que sabe es la señora Patricia, no sé si... Sí, sí está chiquita la niña, pero... ¿Me regaló uno para la bebé? Es que es allá, es que no fui por ella. Yo voy a avisarle. ¿Me regaló uno para una bebé? Es que como yo no... Dale, dale pues uno. ¿Esta la niña de Oscar? Sí, falta para la hermana de Adrián, esta Amelie. No, no son para los niños, no para los papás. Tania. Gracias. Sí. Esto la bolsa alcanzó. Hola, ¿cómo están? ¿Qué habla, Jorge? Ayer no las alcancé a ver. ¿Estaba dormida o no? Su hija estaba dormida. Sí, tenía tos. Y Chelly estaba... Este, Tania. Sí, esto. Qué gracia mucho. Ah, sí, gracias. Bueno, amigos, como ya vieron, ya le entregamos a varios niños que están aquí. Ahí vienen más. ¿Ellos ya no les había entregado, Adrián? Sí, sí, sí. Le entregaron a unos niños, dos, tres. A muchos. Ah, es que están en el mismo. Ah, no, 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 no. Vámonos. Al noveno. Al noveno. Acabamos de llegar. Bueno, amigos, a lo mejor Isila la regamos en algunos niños porque se estuvieron escondiendo, pero, pues... Adrián es el que ya nos está ayudando aquí a identificar a quién le dimos y a quién no. Pero no podemos estar checando a quién y a quién ya le dimos. Es muy difícil saber. Eso ya dependiendo de la honestidad de los niños, uno confía en ellos, en ellos. Para mis hermanos. Es que como ella los cuida, su mamá trabaja y no se los puede traer a todos tan chiquitos. ¿Cuántos son? Son tres. Tres. Ah, entonces. ¿Quién y quién? Semiliano también. Ah, sí, es bajo semiliano. Sí, son cuatro. ¿Con ella? Con ella. Sí, con la falta en tres. Le doy tres pasos. Muchas gracias. ¿Por qué cuentas y volteas a ver a tu abuelita a ver si sí está bien o no? A ver si le digo que no. A ver si está en lo correcto. Bueno, pues de todos modos si llegan a llegar más niños, Adrián y la señora Patricia nos van a estar ayudando para identificarlos si ya les dimos o no. Como yo, pues no alcanzo a reconocerlos de quién ya se ha formado o no. Pero de todos modos ya si Adrián los ve o la señora Patricia o el señor Arturo, pues ya. Bueno, pues como ven aquí están varios. No más que les da vergüenza salir ante la cámara. Bueno, aquí nos está diciendo Adrián y unos vecinos que a ellas no les hemos dado. Ahorita también les va a entregar uno Gabriel. Es una lástima que algunos niños escondan los aguinaldos y que vengan a formarse. Pues es gandalla pues porque pues tratamos de entregarle a varios niños para que no se queden sin aguinaldo. Pero pues ni modo, así son las cosas. Yo por estar cuidando acá que grabara. Mi mamá por estar dándole la bolsa a Gabriel. Pues no nos pudimos dar cuenta, pero pues ni modo. Ahí vienen más niños por allá. Ahí no les dimos. Ah, sí, pues se lo trae en la mano o no. ¿Ese caballo es agresivo o qué? Sí. A lo que estoy escuchando pues. Dicen que patea. Por favor. ¿Patea a ver? Sí. Ay, me viene a morder el otro día. Ah, sí, va a morder el otro día. Ah, sí, va a morder la mano. Conjemputrabe. Sí, díselo, Patricia, que sí. Sí, de nada. Sí, está bien, no hay problema. No, los que lleguen no hay problema nada más con que no se repita pues que... Sí. Dice Adrián que ahí tampoco le hemos dado. Sí, de nada. Sí, de nada. Dale también a ellas, ¿no? Sí, dale a ti. Ellas son señoras. Ah, son señoras. Son señoras. Son mamás de Belmi. Ah, se ven muy jóvenes. Gracias. Sí. No, es el niño ya. Al niño de la familia. ¿A quién? Al niño. No, él porque cuando yo me vine él todavía no llegaba. Sí, pero ahorita lo vi. No, él no le llegó. Diego, ¿no? No, no. ¿Tiene hermano? ¿Tiene hermano? Témelo. No, pero él porque yo pasé con la mamá y le dije que todavía no llegaba porque él estaba con su abuelita. Por eso nomás vino la niña. Sí, ¿no? Sí, lo que está ahí cuando llegó todavía no va a venir. No. Gracias. Sí, bien. Sí, bienes. Sí, bienes. Sí, bienes. Es la mano, también, son bastante niños los que hay aquí, la? Son harta. ¿Pueden faltan muchos de la colonia? No, 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 no. De otra. No. No. Sí, bienes. no está bien más allá no nos dices adrián si ya les dimos o no nada en la casa pero ya llevo a darle amelie así le dicen la morena buenas tardes buenas tardes ya está bien acomodado y sentado entregando los aguinaldos que papi cómo te sientes bien bien estás feliz o no ya desde ayer cuando fuimos a bueno cuando fuimos a comprarlos los dulces estaba papi aquí los vamos a hacer los aguinaldos papi ya nos vamos para hacer los aguinaldos y le dije no si y si me ayudó pues nada que me levanté temprano para empezar a hacerlos porque eran muchísimos los dulces y se levantó y que se pone a llorar que dice que porque no lo había esperado y le dije no sabes que no te quise despertar y le dije pero ayúdame tomos pues estaba quedando bien hartos dulces y yo por adelantarme pues para para seguir para hacerlo si no vamos a terminar temprano y Gabriel que se mete al baño y que empieza a llorar y dice este por qué no me esperaste y que se encierre en el baño y estaba llorando y le dije nada de tomos ayúdame porque son bien hartos dulces y ya vio que estaban bien hartos y ahí empezó a ayudarme vean amigos la señora patricia no es que lo tengo que grabar porque ya desde el principio de hecho que era bingo y hetero no es que varias personas ahí en los vídeos me ponen que bueno una persona es la que me la que me dice que soy bingo y hetero pero es por no despreciar a las personas que este me ofrecen un taco y yo pues trato de recibirlo pues me esfuerzo hago el sacrificio hago el sacrificio para para recibirlo pero miren este la señora la señora bueno la señora catalina nos dijo que la señora patricia había hecho pozole porque y ahorita la señora patricia este nos dijo que lo van a llevar al templo verdad junto con junto con quien dice no aquí se acostumbra que vamos a apoyar a los cargueros hoy que es el último día de la posada este ya voluntariamente ya yo les dije yo les ayudo con un hoyo de pozole y la señora dijo yo les ayudo con otra y es mi comadre es su comadre dijo yo les ayudo con otra y ya vamos a llevar dos añitos de pozole y al templo para todos los niños que van a la hora de la posada no está bien muchísimas gracias ya cuando esther regresemos le traigo su tope bueno muchos ya serían todos verdad a vienen más a él vamos que venga carlitos bien pues ahí viene carlitos por su aguinaldo y guardate no venía para acá bueno pues nos pasamos a retirar muchísimas gracias esperamos que sigan acordado de nuestros niños de nuestra colonia si estos aguinaldos son por parte de una persona de colorado y la señora lópez ellos fueron los que mandaron el apoyo para realizar los aguinaldos y pues la verdad yo les agradezco mucho a esas personas que mandaron ese apoyo porque pues hay que tratar de sacarles una sonrisa a los niños pues más que nada pues las gracias se las vieron verdad todos los niños no se agarraron a correr para esconder los aguinaldos y volverse a formar bueno pues bueno ni modo así son las cosas pero ya para otra próxima vez que dios quiera que esperemos que haya otra próxima vez que si ya nos avisan con tiempo y aquí nos podemos organizar unas otras personas para organizar bien los niños y ya luego den las gracias todos en grupo si está bien porque sería más a lo adecuado que todos los niños dieran las gracias si persona que está dándoles ese detallito porque no pero muchísimas gracias a ustedes que estuvieron aquí presentes y también a la señora catalina que nos hizo el favor de avisarles a todos los niños si es que tomos que se corra entre los niños que se corriera la voz bueno pues nos pasamos a retirar muchísimas gracias por el pozole y en estos días le pasamos a dar el el topper nos vemos adiós nos vemos adrián muchas gracias a ver recibeselos como te llamas mayra natalia a daira natalia sí muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias igualmente también les mandó bueno mandó unos obsequios por agradecimiento por los aguinaldos ahí gabriel trae una una tacita a ver si las vamos a echar adelante porque luego se quebran bueno pues nos vamos a nos pasamos a retirar muchísimas gracias con permiso como te vas a ir ahí no es muy peligroso vete adelante bien amigos yo estaba preguntando por la señora catalina y pues ahorita vamos a pasar a su casa pero la señora catalina ya llegó aquí ya nos habíamos despedido y todo y también vienen aparte más niños para que reciban su aguinaldo buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes si tienes hermano o aunque a verdad se lo si de nada a ver ya vinieron más alcanzaron a llegar porque ya nos íbamos si 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 ven por un aguinaldo ven por un aguinaldo no ya si es para los borreros pues aquí nomás estos de ras si dale un negocio si 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 todavía quedan pero pues vamos a pasar a entregar más en otras partes muchas gracias por haberles avisado es que es muy difícil entregar los aguinaldos andar repartiéndolos así como por decir este recorriendo todos los lugares y pues es mejor así avisarle a alguien que les avisa a todos y que todos los niños salgan nada más que me estaba diciendo adrián y la señora patricia que algunos se formaron dos veces y no se nos está diciendo nada más que yo no pues yo no los conozco que formense pero sí pero son felices no sé lo que le digo a la señora patricia lo que se trata de sacarles una sonrisa a los niños sí porque sí de verdad que sí 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 porque es una cosa muy bonita pues para ellos porque yo ahorita que está bien en un grupo y nos hicieron recordar nuestra niñez de que cómo era pues con nuestra niñez pues yo pues con mucha tristeza en mi corazón pero yo les dije que el papá pues eran tenían 12 de familia y nunca nos dieron para un dulce el de comercio nos hacía por solitos y comiditos así pero de duros está nadie ni año no conocíamos y sé que le gustaría a ustedes tener una muñequita un carrito le digo yo es simplemente la escuela veía todos los niños con juguetes y nosotros todo el tiempo humilladitos no teníamos con que jugar una muñeca un carrito o algo pues gracias y ahora ya de dijen ya desde de 68 años ya me regalaron una muñequita y me regalaron nuestros trastecitos juegue con ellos y le haga su niñez como que se estuviera en aquel tiempo y pues es una cosa bien triste no digo porque recordar uno pues yo no los culpo a mis padres porque pues ellos estaban tan pobres y tantos hijos que mantener era imposible que nos dieran reyes pero ahorita o con un gocecito ya los niños se sienten bien pues y qué bueno siquiera que recuerdan pues ellos que les dieron una guinealquilleta y todo eso y pues ya más adelante que ellos vean que pues de todo modo si se les dio algo si algo si no pues muchas gracias señora catalina y muchísimas gracias por todo nos pasamos a retirar y bueno pues nos pasamos a retirar señor catalina muchísimas gracias feliz navidad y próspero año nuevo muchas gracias se acaba de graduar bueno nos vemos muchas gracias nos vemos señora catalina con permiso gracias 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 ¡Gracias!